¿Qué es la situación de este fenómeno? ¿Qué es la situación de este fenómeno? ¿Qué es la situación de este fenómeno? A nivel de Salcedo tenemos tres albergues, uno en Montellano y dos en la ciudad, los cuales estaban disponibles para alojar el personal. A nivel de la provincia tenemos unos ocho albergues disponibles en cada uno de los municipios. Hasta el momento, como tú has podido ver, que todo se mantiene en calma, no ha llovido, ni viento, nada. Entonces, esto quiere decir que estamos preparados para cualquier eventualidad que pueda ocurrir en nuestra provincia. Bien, en cada municipio, nosotros a nivel de la provincia tenemos unas 100 personas que están dispuestas a trabajar ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir o cualquier fenómeno. Sí, le pedimos a las personas que viven cerca de Cañada, Río, donde hay deslizamiento de tierra, esas personas que deben de tomar las medidas y escuchar el mensaje de las instituciones de socorro, las cuales son puntuales. De ir donde familiares o amigos, en caso de que su casa no tenga las condiciones para soportar el evento que pueda ocurrir. Mi nombre es Francisco Javier, director provincial de la Defensa Civil de la provincia de Hermanas Mirabal.